En los últimos meses se han instalado en Coslada nuevos cubos de residuos soterrados para mejorar la limpieza de las calles. Sin embargo, estos cubos llevan cuatro meses sin estrenarse, y su presencia en superficie y soterrados está causando problemas de aparcamiento. En esta parte de la entrevista, el alcalde nos explica cuál es la situación actual y cuáles son los planes para solucionar el problema. Sobre la recogida de los cubos soterrados de Vallaguado, sabemos de las problemáticas, de los cambios de ubicación, que ya ha explicado en otros medios, de que deberían de estar en un sitio, luego hubo cambio de planos y demás. Esto ya lo ha explicado en otros medios de comunicación, pero nosotros le queríamos preguntar sobre a quién le va a rendir cuentas la alcaldía sobre este problema en los cambios de planos. Bueno, pues mire, los cambios de planos son cuestiones que no vienen contempladas en los planos actuales del ayuntamiento, pero no en este, en todos, porque, bueno, pues sabe usted que hay empresas de servicios que meten sus instalaciones y desde luego no cumplen, evidentemente, por donde viene marcado en el plano. Entonces, cuando vas a abrir un hueco en un espacio, pues te encuentras con cuestiones que no se contemplan. Pero esto no ocurre en este ayuntamiento, ocurre en todos, y es algo con lo que contemplamos siempre, por eso se da un margen amplio de plazos, porque siempre sabemos que hay inconvenientes. Lo que no podíamos imaginar es que de 46, pues hubiera 40, que ha habido que cambiar de sitio, ¿no? Eso ha sido un retraso, por eso le dimos una prórroga a esta empresa. Y luego es verdad que lo que ha ocurrido en diciembre, último diciembre, primero de enero, se acabó la obra, por eso muchos vecinos nos dicen, ¿y cómo no lo saben? Hombre, pues uno no va a tenerlo cerrado cuando pueda tenerlo en funcionamiento, sería absurdo pensarlo, ¿no? Porque iría en contra de los intereses de los ciudadanos, pero también de nuestros propios intereses, ¿no? Más allá de las decisiones políticas que se tomen. Perdona, perdona que te interrumpa, Ángel, es que no me ha quedado clara una cosa. Cuando dices que no sabes que por ahí abajo pasa un cable de internet o pasa una tubería de gas, es porque el ayuntamiento no tiene constancia de las obras anteriores hechas para hacer este tipo de infraestructuras. Sí, el ayuntamiento presenta un proyecto y el proyecto se aprueba, pero es verdad que ese proyecto, si en esa zona se han hecho cometidas durante 15 o 20 años, pues no todas las empresas han comunicado al ayuntamiento exactamente por donde van. Entonces, cuando tienes que hacer en un espacio muy concreto, pues te encuentras lo que te encuentras, pues que a lo mejor se ha desviado la canalización de una tubería de agua del canal, que se ha desviado también de fibra o de cualquier otra cuestión, que han desviado y no la han cometido, porque nos hemos encontrado en algunos, según me comentan los técnicos, en algunos huecos que se han abierto, no se han podido hacer porque lo que han hecho es como una Z o una U, en fin, cosas que no te plantean. Hombre, en cada proyecto no está un técnico del ayuntamiento viendo milímetro a milímetro por donde va la instalación. Quiero poner como ejemplo cuando se hizo el teatro municipal, donde tuvimos que hacer, bueno, pues en la bóveda del metro hubo que hacer unos pilotes y no pudimos hacer más plazas de aparcamiento ahí, porque pasaba el metro, la línea 7 de metro. Bueno, pues en los planos no contraemparlaba eso, pero si va a una tuneleadora y se desvía 20 metros, pues eso, desde luego, los técnicos no están viendo día a día el seguimiento. Luego, cuando vas a hacer una obra, tienes que desviarla. Pues esto se traslada a lo que ha pasado con todos los puntos de Vallaguado, y como digo, que es común en todos los ayuntamientos. Y el problema, lo que quería, estaba comentando al final, ¿al final se ha complicado más? Pues sí, también. Bien, ¿por qué? Porque cuando ya estaba todo acabado en enero, lo hemos ido a poner en marcha, ¿y qué ocurre? Que con los planos que tenía también Unión Fenosa, en este caso Naturgy ahora, que es la empresa eléctrica, para conectar a los cuadros de mando estos emplazamientos de los soterrados, llevan una conexión eléctrica porque son hidráulicos, suben para coger los camiones. Bueno, pues no correspondían tampoco los planos que tenía Unión Fenosa, ellos mismos de sus cuadros eléctricos, de sus cuadros de mando, con la realidad de donde estaban los soterrados. O sea que cuando han ido a conectar, han dicho, no, no, si no coinciden, tenemos que hacer ahora más calas para hacer la conexión a los cuadros de mando. Por eso es la tardanza del mes de enero, al mes de, a finales de marzo que estamos, porque han tenido que hacer diez obras más para conectar esos cuarenta y seis emplazamientos que hay. O sea que, imagínese, es una cuestión ya que se le escapa al ayuntamiento, que eran los planos que ellos mismos tenían de sus instalaciones eléctricas, que tenía la propia compañía. Si la propia compañía no sabía ni dónde los tenía, pues imagínese cómo lo van a saber los técnicos municipales. Sí, o sea que ha sido un asunto bastante complejo. Sí, controvertido y complicado, muy complejo. ¡Suscríbete al canal!